Estamos teniendo el reportero de las agajas, ¿verdad, Nerea? Sí. Mi tía, Marín. Aquí pasó Justin Bieber. Por estos caminitos, embarcando sus maletas. Justin Bieber. 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 La cola, más de mil metros. Justin Bieber. Todas las personas de aquí son raras. ¿Sí? Todas las personas de aquí son raras. Tienen cascas, van feos, van mal vestidos. Mira esa. Lleva joyas con una pañueleta toda la cara. Vamos a darle al zoom. Disimuladamente. Vamos a grabar más gente rara. A ver, a ver. Ahí salió. ¡Eso de allí! ¿Cuál? Es que se trata. Ah. Y ese con los pedos se parece a Amy One House. En paz descanse. Bueno, voy a cortar.